Hola chingus como estan el dia de hoy primer video del año 2017 y es un tema que me han estado pidiendo bastante varios fanaticos de este grupo de hecho creo que es la primera vez que grabo un video en si de este grupo pero ahorita les traigo este video para que te enteres que es lo que han estado haciendo los integrantes de SS501 antes de eso no olvides suscribirte por aqui abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse para que asi youtube te avise cada que yo suba un nuevo video de noticias tambien no olvides que si ya estas suscrito o te vas a suscribir puedes activar las notificaciones para que asi youtube te avise en 2009 el grupo lanzo su sexto mini album titulado solo collection este album fue muy especial ya que en el se incluían canciones individuales de cada miembro y ademas un mini drama protagonizado por los integrantes en 2010 justo cuando se llevaban a cabo las promociones de su tema Love Ja se decidio terminar las relaciones entre el grupo y DSP Media quien habia sido la agencia del grupo durante varios años el tema que promocionaban en aquel momento era todo un exito en las listas musicales de Corea y el extranjero los miembros firmaron con agencias distintas y antes de separar sus caminos dieron un ultimo concierto donde 501 personas fueron los asistentes y no por falta de publico sino que mas bien el grupo decidio que el concierto fuera limitado especificamente con este numero de personas debido a que el numero representaba muy especial para ellos en esta presentación los chicos anunciaron que se trataba de una separación temporal y que seguirían siendo 5 miembros este grupo en la actualidad es considerado por los especialistas, fans y la industria como uno de los grupos que dio inicio a la ola Hallyu junto a TVXQ, Super Junior, Girls Generation, 21, BOA, Big Bang y 2PM a pesar de estar inactivos desde el año 2010, los fans del grupo mantienen la esperanza de que pronto los integrantes anuncien una reagrupación y regresen a las promociones musicales como grupo aunque el grupo no ha realizado actividades, es cierto que los integrantes han trabajado de forma individual en sus propios proyectos así que hoy te enteraras que es lo que los integrantes de SS501 han hecho desde su separación Empecemos con Kim Jung Jung, el más pequeño de los integrantes, en 2016 cumplió 29 años forma parte de CI Entertainment desde marzo del 2015 un año después de dejar a DSP Media en 2011, debutó como solista con la publicación de un mini álbum titulado My Girl ese mismo año debutó como actor de teatro con la puesta en escena Caffeine en 2012 las actividades del idol se diversificaron ya que participó en un par de K-dramas donde pasó sin pena ni gloria en ese mismo año lanza Sorry I Am Sorry segundo mini álbum como solista a diferencia de su trabajo en la televisión coreana, este álbum logró romper su propio récord de ventas y colocó al cantante en el primer lugar de varias listas musicales en 2013 nuevamente retomó su carrera como actor e hizo dos K-dramas más los cuales gracias a la popularidad ganada gozaron de una modesta popularidad reforzando la carrera de Kim Jung 2014 fue un año lleno de actividades para el cantante realizó una extensa agenda por Sudamérica donde realizó distintas reuniones y presentaciones en Corea celebró un par de conciertos y además festejó su aniversario número 5 como DJ y despidió el programa ese mismo año retomó su papel en la obra Caffeine durante el 2015 el idol firmó con su actual agencia y en Japón se unió a Pony Ken Jeong en 2016 regresó como parte de la subunidad WS-300 One Park Jun Min en 2016 cumplió 29 años y está bajo la agencia Jihuu Entertainment desde el año 2014 en enero del año 2011 lanzó su álbum titulado Not Alone lanzamiento que le dio al idol un éxito considerable ya que fue número 1 en tiempo real en las listas musicales de Corea durante 2012 el idol enfrentó un pleito legal con quien fuera la agencia que lo representaba y en ese mismo año firmó con una nueva agencia que lo llevó al éxito en Japón tras revelar su single Give Me Your Heart en ese mismo año lanzó Beautiful en Corea 2014 fue un año de vital importancia para el cantante ya que con su experiencia por tres agencias decidió formar su propia firma Jihuu Entertainment es el nombre de la agencia que fundó durante el resto del 2014 y 2015 el idol se concentró en sus actividades musicales por Japón y Corea además de expandir sus presentaciones en el extranjero dentro y fuera de Asia con estas actividades el cantante obtuvo bastante éxito a principios de 2015 se anunció que por motivos inevitables renunció a la oferta de un drama para TVN más tarde se anunció que Jun Min se había enlistado al servicio militar de forma silenciosa actualmente se encuentra cumpliendo con este deber y se espera termine en este 2017 para después retomar su carrera Kim Yoo Jung en 2016 él también cumplió 29 años y a diferencia de sus anteriores compañeros tras la desintegración del grupo él contempló significativamente la idea de dejar la música e ingresar nuevamente a la universidad afortunadamente no lo hizo y continúa en el mundo del entretenimiento las actividades realizadas por este idol son pocas pero de gran éxito las pocas actividades se deben principalmente a que en 2012 ingresó a cumplir con su servicio militar lo que lo llevó a dejar su carrera por dos años en 2011 lanzó el mini álbum titulado Turn Me On en 2012 antes de irse al servicio militar su agencia publicó un mini álbum de despedida Meet Me Again fue el título de este mini álbum y en él se incluían canciones escritas por él para sus fans durante 2014 el cantante regresó a los musicales con Singin in the Rain más tarde en 2016 hizo su regreso como parte de Double S 300 One Heo Jung Sang en 2016 este idol cumplió 30 años desde el año 2015 pertenece a CI Entertainment su debut como solista lo hizo en mayo de 2011 luego de una lesión que sufrió en los ensayos para su debut Let It Go fue el nombre del mini álbum con el que pisó nuevamente los escenarios de Corea y con el cual logró ser número uno en ventas y popularidad en 2011 debutó en los musicales con Los Tres Mosqueteros en 2012 promocionó Crying de su segundo mini álbum titulado Solo ese mismo año publicó su primer álbum completo y lo hizo en japonés con la agencia Pony Kenjo en 2013 debutó en los musicales japoneses y más tarde se enlistó al servicio militar estuvo ausente del medio por dos años hasta el año 2015 en 2016 regresó como parte del trío Double S 300 One con el mini álbum Eternal Fight Kim Hyun Jung en 2016 cumplió 30 años y es quizás de todos los miembros el que más éxito ha tenido pero también el que más escándalos y problemas ha enfrentado incluso en 2014 inició un pleito legal con su exnovia que hasta el día de hoy no está del todo resuelto el éxito que ha tenido Kim Hyun Jung se debe principalmente a la fama adquirida tras protagonizar diferentes K-dramas donde destacan Boys Before Flowers, Playful Kiss e In Spring Generation siendo este su último trabajo televisivo antes de enlistarse al servicio militar musicalmente ha tenido mucho éxito debutando como solista en el año 2011 con su mini álbum Breakdown ese mismo año lanzó Lucky su segundo mini álbum y en 2013 publicó Round 3 ha sido galardonado con distintos premios y numerosos primeros lugares de los integrantes es quien más activos se encontraba en la industria musical hasta el año 2014 cuando iniciaron los escándalos por las demandas hechas por su exnovia en 2015 el idol se enlistó al servicio militar y se espera termine en febrero del 2017 Kim Hyun Jung es el único coreano que ha logrado disco de platino en la actualidad se encuentra inactivo debido al servicio militar pero se espera que a su salida retome su carrera subunidad SS-3001 tras su comeback en el año 2016 con el mini álbum Eternal Five el grupo mantuvo promociones durante gran parte del año realizaron presentaciones en programas musicales y ofrecieron una serie de conciertos durante finales del 2016 el grupo anunció que estaría dando una gira de conciertos por Japón que concluirían el día 25 de diciembre mientras tanto aún no hay noticias de si el grupo planea lanzar algún tema en el 2017 esto ha sido todo por el video del día de hoy espero y les haya gustado aquí abajo en los comentarios quiero que me dejen su opinión quiero que me dejen cual es la canción favorita de cualquiera de los integrantes o de todo el grupo su video musical favorito no sé lo que ustedes quieran decirme o decirme porque aman a este grupo acá abajo en los comentarios yo lo voy a estar leyendo seguramente en la pantalla te van a estar apareciendo mis redes sociales si no en la caja de descripción van a estar todos los links los links a mi segundo canal para que vayan y chequen ahí estoy actualizando también también aquí en la pantalla les van a estar apareciendo algunos otros videos que he estado subiendo a este mismo canal y pues nada recuerden que yo soy Shiro el Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video